¡Ah, eh, eh, oh, uh! ¡Ah, eh, eh, oh, uh! ¡Los pollitos! ¡No me vas a tener por el jueves de Ernestado y yo vivo! Así nos recibieron en esta ocasión. ¡No quiero verte llorar! ¡No quiero verte sufrir! No hay duda que al ver nuestra cámara quiso lucirse porque la visita que hicimos no era por ella en realidad. Pero al final, terminamos contando su historia. ¡Aguantito! ¡Otra vez! Les presento a Claudita, una lora de aproximadamente 25 años de edad, que se ganó el corazón de los habitantes del pasaje San Mateo, en Apulo y Lopango. Donde vi que la aprendió de ahí a los días de la semana, los números hasta el 10, todo eso lo dice. Ya después los meses del año, que todos los días están bien. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita sabadero! ¡Qué bonita! Claudita llegó por cosas del destino a la casa de Ana Paz y ahora dice que ella es parte de su familia. La rescató hace 21 años. Ana recuerda que la lorita apareció golpeada y decidió cuidarla, darle amor y ahora es su compañera inseparable. ¡Hola, flor! ¡Cambiarle su papel, agüita y ponerle su fruta, su semilla, el girasol que le gusta! ¡Y la lorita! ¡Semilla! Sí, la lorita, hay que cuidar a la lorita. Aquí el silencio no existe. Claudita vive contando, recordando los meses del año, los siete días de la semana, preguntando el nombre de todo el que pasa por el lugar y cantando. ¡Vaya cosa! Parece que en otra vida fue toda una artista y no lo digo solo yo. Los habitantes del pasaje San Mateo lo confirman, la ven como una vecina más y la quieren mucho porque alegra sus mañanas, tardes, noches y a veces hasta madrugadas. Esta lorita es la que nos ayuda a alegrarnos porque desde la casa la escuchamos cuando se pone a cantar y que canta, me caí de las nubes, canta, me caí de las nubes y dice, amorcito, corazón, también todo eso se fue de ella. ¡Eres el tonto! ¡Eres tu tonto! Ana es propietaria de una venta de cactus y siempre mantiene a su lora a la par, en una jaula de tamaño considerado para evitar que sea atacada. Siempre es chuleada porque se da a querer, pero algunos han tratado de enseñarle cosas malas, así que también se vela por su educación. ¡Eres el tonto! ¡Haga todo! ¡Haga todo! ¡Haga volar! Ella no es malcriada, fíjate que ella no es malcriada. Hay veces la gente como que no sé, oye, porque un día un señor me dijo, mire, dijo, ¿tacoa? No, le digo, ella no es malcriada. Y un día uno me le estaba enseñando malcriades, ah, no, le dije, no, por favor, ella no es malcriada porque aquí no oye malas palabras, le digo. ¡Eh, puta, vaya en la vida! ¡Saludeme, amor! ¡Sí, sí, 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 sí. Y ahí está, Claudita, desde hace 21 años alegrando el oído de los habitantes del pasaje San Mateo en Apulo y Lopango. Decaí de la luz en nada. Pudo haber que mil metros estuda. Es la consentida de todos y, como no, sus hermosas entonaciones la llevó a ser reconocida y querida en la zona.